Porque hoy nuestro corazón está en Haití. La situación de Haití, pues no sabemos en qué está en este momento. El país está aislado y tenemos comunicación con una personalidad, no me equivoco en afirmar, que es la haitiana más famosa en el mundo. Ella es abogada. Su madre fue una activista política muy reconocida. Su madre fue asesinada cuando tenía ella 10 años en Puerto Príncipe. Y su madre era muy crítica de un presidente muy controvertido, Jean Bertrand Aristide. Saludamos a Sarocha a esta hora. Sarocha, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Feliz de estar con todos ustedes. Muchas gracias por poner los ojos hoy en Haití. Así es. Y los ponemos en usted porque usted, además de todos sus talentos y de sus conocimientos como abogada, pues ha vivido la tragedia política de Haití. ¿Cuáles son las últimas noticias que usted tiene de la situación en este momento, después de que asesinan al presidente y a su esposa en su cama? Pues, obviamente, ante todo, estamos todos dolidos. El país completo, obvio que está de luto. Sí ha fallecido el presidente Rosnell. Aparentemente no ha fallecido todavía la primera dama. Estas fueron falsas noticias. Ella todavía está luchando por su vida y están pensando en sacarla hacia Estados Unidos o República Dominicana para darle mayor atención médica. Esperemos que pueda sobrevivir. Como ustedes saben, pues son una familia, también tienen hijos, aparte de ser, pues, obvio, los gobernantes de nuestro país. Y, pues, todos nosotros estamos orando ahora mismo para que ella sobreviva y, pues, para que la situación se mantenga calmada en Haití. Hay mucho miedo, hay mucha tensión en las calles. Pues, obviamente, después de la muerte de un presidente, pues, no se sabe lo que va a pasar en el día de hoy. Pero todos esperamos lo mejor y, pues, esperamos que el pueblo haitiano tenga fuerza, que el pueblo haitiano se mantenga calmado. Tú sabes, ustedes saben que cuando pasan situaciones tan complicadas, pues, la gente reacciona de forma impulsiva. Y eso es lo que nos asusta y esperemos que no pase más nada en el país durante el día de hoy. Quiero preguntarles sobre la situación política hoy en Haití. Este presidente había advertido que tenía información de que lo querían asesinar y señaló a familias poderosas que tienen el control, por ejemplo, de servicios públicos, como recursos, como la electricidad. Él lo dijo en febrero, que él creía que había un plan para derrocarlo. Bueno, con este asesinato, ¿hay alguna relación con lo que él temía? Pues, la verdad, es muy temprano para decir. Supongo que las investigaciones darán más información luego. Todavía hay muchas estipulaciones sobre quiénes lo asesinaron. Si los asesinos eran haitianos o si eran extranjeros, si hablaban español, que de qué nacionalidad eran. Todavía no se sabe y yo creo que no debemos crear estipulación. Debemos esperar a que las investigaciones avancen un poquito más. Sí es verdad que el presidente había dicho que había un complot en su contra. Sí es verdad que sabíamos que él también en ocasiones había perseguido algunas personas de mucho poder en Haití. Y también sabemos que gran parte del pueblo quería que el presidente se marchara. El presidente Jovenel, lamentablemente, se había ganado muchos enemigos. Y no podemos decir con certeza si esto está relacionado o no con alguno de esos enemigos con los que contaba el presidente. Sin embargo, esperemos a que las investigaciones arrojen muy pronto cuáles son los resultados, qué fue lo que pasó realmente, porque todos queremos saber. Y todos estamos deseándole condolencia a la familia, porque hasta el momento no hay de otra más que esperar. Pero en cualquier caso, no hay que pasar por alto que Haití vive un periodo de convulsiones notables. Muertes, grupos de bandas contrarias por el control de determinados sectores de la ciudad. Muerte de policías, policías que matan también a ciudadanos, a civiles. ¿Cuál es su percepción de la situación en Haití en este momento? La verdad es que me duele mucho mi país. El país ha estado pasando, como ustedes lo indican, por un periodo de violencia increíble. La verdad, no sé qué más se pudiera hacer. Espero que pare la violencia. Llevamos ya desde principios del año 2020. Los secuestros han aumentado tres veces más. Las gangas han salido a la calle. Están matando gente por matar. No tiene sentido lo que está pasando en el país. Hace tiempo que estamos observando la situación. Todos estamos asustados. Nosotros mismos, los haitianos, estamos asustados. Hace muchos años que no veíamos y no sentíamos tanto terror. La situación en Haití se ha salido de las manos, obviamente. Y pues la solución inmediata no la conocemos. Lo que esperamos es que podamos encontrarla y podamos salir de esto. Porque realmente el país no creo que pueda seguir aguantando esta situación. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción de la calle frente a este asesinato? Ese es algo que yo temo. Yo entiendo que va a ser una situación, obviamente, dividida. Creo que pueden... Las gangas en Haití se han vuelto muy poderosas. Han tomado las calles en el último año. Ha sido algo que ha salido en todas las noticias. Y todo el mundo ha estado enterado de ello. Y yo temo que ellos aprovechen este momento en el que el país está sufriendo. En el que hay tanta... Bueno, pues todos estamos prestando atención a la muerte del presidente para hacer de las suyas. Para salir a hacer... Tal vez a saquear negocios, a robar, a hacer cosas que son indebidas. Es algo que a mí, obviamente, me preocupa. Es algo que pienso que pudiera pasar. Y que estoy deseando que no pase. Y que hago un llamado al pueblo haitiano para que se queden tranquilos en sus hogares. Para que piensen y para que entiendan que la violencia nunca, nunca va a ser un medio de solución. Saroj, a esta hora en Haití, ¿quién está al mando? Porque por lo que entendemos, a la fecha, hoy en Haití hay dos primer ministros. Está Claude Joseph, por un lado. Y por el otro lado está el doctor Ariel Henry. Así es, como lo confirman. Hace tan solo tres meses que el doctor Claude Joseph fue declarado primer ministro. Sin embargo, tengo entendido que él sería el que quedaría en cargo como primer ministro. Y él tendrá que anunciar, bueno, o pronunciarse luego para decir cuál va a ser el próximo pago, el próximo paso. No sabemos si va simplemente él como primer ministro a organizar las elecciones. O si va a tener que elegir un presidente provisional y luego hacer las elecciones. Esa es una noticia que obviamente al pasar del día esperamos que escuchar nuevamente el primer ministro hablar y que se pronuncie sobre el tema y nos diga qué es lo que va a pasar. Saroj, se habla mucho de la oligarquía haitiana, pero nosotros no tenemos ni idea quién es la oligarquía haitiana. Usted pregunta en un país como la República Dominicana, que usted conoce muy bien, y usted sabe los nombres de quiénes son las cinco familias más ricas, o en Colombia, o en Panamá, o en Ecuador. En Haití, ¿cuáles son las familias más ricas? ¿Y en qué negocios están? Pues, como pronuncia, sí es correcto. En Haití sí hay muchas, bueno, igual que la República Dominicana, varias familias que tienen negocios muy grandes, como el negocio del acero, de la familia Bidjon, el negocio de electricidad, la familia Vod, el negocio de transporte de uniformes y otras cosas, de la familia Acra. O sea, tenemos aproximadamente unas cinco o siete familias que son muy poderosas en el país, que manejan negocios muy grandes. Eso supongo que pasa en casi todos los países del mundo, pero sí es verdad que la oligarquía haitiana pues tiene un poder muy dominante y siempre ha sido así. Y la película se repite también a medida que los presidentes se van convirtiendo en dictadores, que es de alguna manera lo que pasó con su madre cuando protestaba por Aristide. En la época en la que murió mi madre, en el año 1995, fue una época, bueno, estamos reviviendo varias cosas similares ahora mismo realmente. Fue una época de impunidad, algo que nuevamente se está viendo en Haití. Y sí, es correcto. Es un momento en el cual el presidente Aristide hacía y deshacía y nadie decía nada. Mi madre estaba luchando contra eso porque obviamente afectaba al pueblo haitiano. Y así fue como ella se volvió más que un activista, un líder para el pueblo haitiano. En ese momento la asesinaron. Aparentemente era una obstrucción para ellos. No fue la única que falleció. Obviamente afectó mucho al país, me afectó mucho a mí, afectó mucho a mi familia, pero también siento por todas las familias que perdieron, porque es que muchos tuvieron que salir en exilio, muchos fueron asesinados en la época. Y yo espero que esta época en la que estamos viviendo ahora en Haití no se vuelva, no se vuelva una imagen, un reflejo de lo que fue aquella época durante el gobierno de Aristide. Yo espero que la violencia ya pare aquí, que se encuentre una solución, que se encuentren los culpables de la muerte del presidente. Y obviamente que podamos avanzar como país, que el pueblo ponga de su parte, que la oligarquía ponga de su parte, porque es que juntos es que vamos a poder sacar a Haití adelante. Saroj, usted tiene una fundación, ayuda a niños en Haití, en la República Dominicana. La prensa americana la ve usted como la haitiana más poderosa del mundo, y lo dice en forma positiva. Usted ha sido productora, trabaja mucho el tema del tráfico, la lucha contra el tráfico de órganos de niños. Independientemente de que a usted le guste cantar, modelar, ser presentadora, pues es usted una haitiana con mucha influencia y reconocimiento. Bueno, pasó lo que pasó con su madre, ahora se presenta esta coyuntura, y al ser usted además una profesional del derecho, abogada, doctora, ¿ha considerado en algún momento presentarse usted o presentar su nombre como líder de algún colectivo político en su país? Pues la verdad he recibido esa pregunta mucho últimamente, y no, no es algo que tenga en mente, no digo nunca, porque es que a mí me duele mucho mi país, y yo entiendo que por el momento yo tengo muchas cosas que puedo hacer por Haití, fuera de la política, fuera del país incluso, y para mí es un honor ser una voz para mi país, para mí es un honor representarlos, y pues intentar cambiar las cosas desde fuera. Pero si algún día me tocara, si algún día de verdad tuviera que hacerlo, pues obviamente sería algo que pensaría, porque a mí me duele mi país. Yo a Haití lo llevo en la sangre, en el corazón, en el alma, probablemente por lo que le pasó a mi madre, probablemente por el patriotismo que me inculcó mi padre, pero yo nunca he podido desatarme de mi tierra, y sé que nunca lo voy a hacer. Saroch, muchas gracias por atendernos, y deseamos que muy pronto pues haya una luz de esperanza en su país. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan orando por Haití, muchísimas gracias por sus lindos y positivos pensamientos. Le envío bendiciones a todos, y esperamos que todas las cosas sigan en calma en Haití, y que luego tengamos más noticias. Lindo día a todos. Y que hablemos de Maguoso, que nos gustó muchísimo el video. Pero será en otro momento. Muchísimas gracias. Así será. En otro momento, hoy no es día para eso, pero en otro momento hablaremos de mi música. Bendiciones a todos, y muchas gracias por el espacio. Ustedes...